Ciencia y tecnología, en 7 días, tu canal. ¡Actívate y participa! Cuidado, porque la alarma en el volcán nevado del Ruiz no se detiene. También los sismos y fluidos. Según los medios locales, científicos y expertos, también personas del común, podría erupcionar este año. Ya se completan dos semanas desde la primer alerta naranja, de parte del Servicio Geológico Colombiano. Desde entonces se han presentado variaciones de actividad sísmica, y ha venido siendo monitoreado las 24 horas al día. Este volcán se conoce por su poder e impacto destructivo, dado a su localización en zona montañosa, que comunica muchas regiones colombianas. Por ahora la alerta se mantiene en naranja, y podría durar mientras normaliza el volcán. O por el contrario, podría activarse la alerta roja, con relación a erupción inminente, y dar inicio a las evacuaciones programadas. Es inevitable ver cómo nuestro planeta Tierra se debilita, a causa de alteraciones como de impactos en mano del hombre. Como se ha podido observar, la tecnología podría traer consecuencias de desastre, si no se es bien usada. Desde otra perspectiva, el uso de estas tecnologías, acaban con el medio ambiente, la naturaleza y el hábitat de muchos animales. Para evitar esta clase de escenarios, Alemania ha querido cerrar sus últimos reactores nucleares, como parte del fin de una era. Esta nueva hazaña ha sido calificada de la mejor manera, luego del cierre y desconectar las centrales de la red eléctrica. El anterior sábado, han cerrado sus últimos reactores nucleares, dando fin al uso de energía atómica, como parte del compromiso en la emergencia climática mundial. Y el conflicto entre Rusia y Ucrania, con esto se abre la nueva economía más grande en Europa. Un nuevo proyecto energético, donde se pretende dar uso a las energías fósiles. En esto tendría mucho que ver el conflicto de Ucrania. Mientras tanto, China y Taiwán, Rusia y Ucrania y Estados Unidos, disturbios en Sudán y hasta Jamaica, quien planea convertirse en estado republicano. Pero definitivamente, el 2023 toma rumbo, y los impactos, fenómenos y alteraciones no se detienen. Dice la Biblia, en Éxodo 19-16, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento, para ir al encuentro de Dios. Y ellos se quedaron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía. La fuerza de la peligrosa gripa aviar, se acerca a los seres humanos. La cepa H5N1, altamente contagiosa en aves, estaría mostrando mutaciones de preocupación, para los médicos y grupos científicos. Ya que estaría contagiando a muchas especies, logrando su extinción, ahora se teme que también se pueda contagiar en humanos. La mencionada gripa aviar, H5N1, de peligro para la vida animal, ha mostrado en los últimos meses mutaciones de preocupación, específicamente en las granjas de corral, que teman que se pueda dar un gran paso a los humanos. Aunque la Organización Mundial de la Salud la determina de bajo riesgo, en medio de una reciente investigación, se ha sabido de un paciente chileno, al que sus muestras dan como resultado este mismo virus, con mutaciones de preocupación y adaptación a los mamíferos. En cuanto al Centro para Control de Enfermedades de Estados Unidos, asegura que para las personas se mantiene bajo riesgo de contagio. Sin embargo, la alerta se extiende a otro continente. En este caso, el reporte ha sido en China, con la primera pérdida de vida humana por gripe aviar, H3N8. En la investigación arrojada, el paciente sufría mal estado de salud y un contacto demasiado cercano a las aves de granja. Los reportes en otros casos, como China, preocupan aún más a la Organización Mundial de la Salud, que ha confirmado de tres casos de gripe aviar, H3N8 en humanos. El caso más reciente fue el día 27 de marzo. La comunidad científica identifica en esta clase de estudios epidemiológicos que el virus no se puede transmitir con facilidad en humanos para poder frenar el contagio o que el virus mute rápidamente. Se recomienda que las personas que tengan cercanía a aves o las manipulen, sean vacunadas como parte de prevención. Ahora es necesario de mantener una vigilancia mundial permanente para dar detalle de posibles mutaciones de tipo virológico, epidemiológico o clínico. La OMS planea indicar a las personas el riesgo de infección para que eviten tener contacto con las granjas avícolas, superficies contaminadas o las heces de los animales. No se recomienda restricciones en los viajes. Los diferentes casos y mutaciones de virus de gripe aviar que podrían ser provocados por humanos deberán ser vigilados internacionalmente, además de estar preparados para una posible pandemia. Así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud con la sigla OMS. Dice la Biblia en Isaías 41.10 Energía cósmica en nuestros cielos. Buen momento para levantar la mirada en el cielo nocturno. Trata de las estrellas fugaces Líridas. Una lluvia de estrellas fugaces, mágica en el cielo del mes de abril. Toma inicio desde el día 15, pero los días de mayor pico en su actividad son el 22 y el 23 de abril. Esta lluvia de estrellas procede de la constelación de Lira. Conocida por su gran estrella mágica en el cielo nocturno del mes de abril, cuando coincide con otros eventos como el horóscopo chino, en el mes de la serpiente, el tránsito de Venus y temas místicos de estrellas. Predicciones. También para pedir deseos, reuniones familiares o programar la llegada de un integrante de la familia, incluso para meditación. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Salmo 91 Mil caerán a tu lado y diez mil a tu derecha, pero no se acercarán a ti. Salmo 91 7 Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Salmo 46 1 Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Neemías 8 10 Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Isaías 26 3 Gracias por tu participación y por estar activos. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Un gran saludo para Antonio Roset Mondragón Para Flor María Cárdenas García Para Gloria Háviles en Miami, La Florida Para Paloma Hernández Edwin Melchor Un gran saludo para Aurilu Rivas en Venezuela Para mi hermano Luis Prada Salud y bendiciones para Orlando Bolaños En Centroamérica para Douglas Alexander Acuña Un gran saludo para Leticia Gama Para María Puentes en Uruguay Salud y bendiciones para Dolores Paniagua Para Jeremías Ray Para Dabco Dabco Para Yandalf El Sabio Salud y bendiciones para Eula Dania Novas José Galarza Para Uc Warrior Sowers Para Rosa Vargas en Chile Karen Andrea Pineda Sánchez Aurora Martínez Elsa Secato Maribel Rayón Hilda Vásquez Acedine Ben Para Gloria Amparo Sánchez Para Luz Marina Palacio Mármol Salud y bendiciones para Ana Elvira Fuentes Dager Para Wilma Rodríguez en Búfalo Nueva York María Casio Saúl Barrios En Filadelfia para Justina Robles Para Rubén Priego Y en Los Ángeles California para Eulalio Núñez Bendiciones y Grandes Éxitos Te invitamos para que sigas activo Para que te suscribas Y compartas la mejor información En Siete Días Tu Canal Y recuerda Jesucristo vive y reina Por los siglos de los siglos Amén y Amén